Vamos Colombia La cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Ya se van los carrancistas, ya se van los guarachones Se llevaron el dinero, nos dejaron los cartones Ya se van los carrancistas, ya se van los guarachones Se llevaron el dinero, nos dejaron los cartones De las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla Va a ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa De las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla Va a ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa La cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Marihuana que fumar Marihuana que fumar